Música Te amargo y soportar a la distancia los recuerdos Mirar aquel paisaje y dibujar tu primer beso Y mientras pasa el tiempo por tu amor me estoy muriendo Tu amor recordaré como una etapa de mi vida Te extraño sin sabor que provocó tantas heridas Si amarte es un delito estoy pegado en este día Te necesito mi amor, nunca te alejes de mi Si el mundo fue de los dos, quiero vivir junto a ti Música Música Te amargo y soportar a la distancia los recuerdos Mirar aquel paisaje y dibujar tu primer beso Y mientras pasa el tiempo por tu amor me estoy muriendo Tu amor recordaré como una etapa de mi vida Te extraño sin sabor que provocó tantas heridas Si amarte es un delito estoy pegado en este día Te necesito mi amor, nunca te alejes de mi Si el mundo fue de los dos, quiero vivir junto a ti Música Te necesito mi amor, nunca te alejes de mi Si el mundo fue de los dos, quiero vivir junto a ti Música Música